Está Juan Fernando Flores, integrante de la bancada oficialista, quien solicitó y apeló la presidencia de la asambleísta Marcela Holguín. En estos momentos tiene tres minutos la asambleísta Marcela Holguín también para su derecho a defenderse frente a esta apelación. ...de índole técnico para que aprendan un poco, entre otros, el asambleísta Flores. Parece que su papá no le ha dado lecciones. Él al menos sí era un caballer y eso hay que reconocer. A mí no me incomoda la verdad para nada, a diferencia de ustedes. A ustedes les incomoda la verdad. Y es por eso que han hecho todo este show precisamente para tapar la verdad. La verdad de la corrupción que existe en su gobierno. Encargar la presidencia no es contraria a la ley. Eso se ha hecho en millones de ocasiones y esta vez no ha sido la excepción. ¿Por qué su procedimiento y su pedido de apelación fue incorrecto? Simple y llanamente porque quien me dio la palabra fue quien estaba en ese momento encargado de la presidencia, el segundo vicepresidente, y él me dio la palabra para poder hablar, el punto de información que yo requerí. Y resulta que usted me apela a la presidencia a mí cuando la presidencia estaba encargada en ese momento al segundo vicepresidente, el asambleísta Darwin Pereira. Mal apelada la presidencia. Lea, por favor, un poco más de la ley orgánica de la función legislativa. Aunque sea el diccionario, sí. Aprenda, aunque sea el diccionario, pero por favor lea, lea algo. Aunque sea el diccionario. Sí me gustaría, con su veña, señor presidente encargado, que el señor secretario certifique quién presidía la sesión al momento de la apelación, si es que es tan amable, señor presidente. Gracias, señor secretario. Presidente encargado, conforme fue informado en su momento, luego de la proclamación de resultados referente a la solicitud de cambio del orden del día, presentada por la asambleísta Vanessa Freire, la presidencia fue encargada al segundo vicepresidente Darwin Pereira Chamba, luego de lo cual el señor vicepresidente Darwin Pereira Chamba, presidente encargado de la presidencia de la sesión, valga la redundancia, fue quien otorgó el punto de información a la asambleísta Marcela Holguín Naranjo. Gracias, mal apelada la presidencia, ya no es culpa si no sabe bien cómo funciona la ley, ya no es culpa. Pero voy a aprovechar también porque aquí nadie va a poner en tela de duda mis acciones, ni usted, ni la asambleísta Freire, ni nadie de su bancada, nadie, absolutamente nadie. Los procesos son claros, debemos respetar la norma y eso es lo que hemos hecho. Y no necesito tampoco que ningún hombre me defienda, señor asambleísta Mario Ruiz. Voy a aprovechar la oportunidad rápidamente, señora Freire, para que explique, por ejemplo, cómo según sus declaraciones patrimoniales juradas, el solar que usted declaró en un valor de 100 dólares en 2020, se incrementó en un mil por ciento hasta 2021 cuando lo declaró por un valor de 10 mil dólares. O cómo, por ejemplo, pasó su casita de los ríos de estar valorada en 13 mil dólares en su inicio de gestión a estar ahora valorada extrañamente en 150 mil dólares en 2021. Esos son los datos que son públicos, por si acaso. Lavémonos la cara, por supuesto, pero hablámoslo todos. Y expliquemos al CAIS cómo pasó de pagar un impuesto a la renta de 1.600 dólares en 2021 a 6.600 en 2022. O cómo en un año su patrimonio, según sus declaraciones patrimoniales, pasó de 34.225 dólares a 180 mil dólares. Nosotros actuamos conforme a la ley. Y si usted quiere saber, asambleísta Flores, con todo derecho, si ese viaje fue pagado por la asamblea, no. Y para eso no era necesario hacer un show. Tenía que pedir información nada más a la asamblea, a la Secretaría General. Y no sé si no sabía cómo hacerlo, me pedí ayuda y yo tranquilamente se lo hacía por usted. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí quieren hacer show político porque quieren tapar lo que está haciendo su gobierno. El escándalo de los narco generales, gobierno de corrupto. Señor secretario.